Roberto Centeno, de nuevo al partido del gobierno le dan un mazazo, en este caso el Fondo Monetario Internacional, porque las cuentas no le salen, el crecimiento no coincide con la realidad y ni siquiera hemos recuperado esos niveles de riqueza del 2019, mientras que en otros países de Europa la mayoría ya están prácticamente igual o superando. Bueno, vamos a ver, la situación, querido Jesús, y queridos amigos, es infinitamente peor que lo que dice el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional siempre ha sido muy laxo en estas cuestiones. Miren ustedes, el jueves pasado el INE publicó el crecimiento del PIB del tercer trimestre. Salieron rápidamente, no he oído a Nadia Calviño, o no oía a Nadia Calviño, pero vamos, sus sicarios y sus secuaces y las televisiones, diciendo, hombre, miren ustedes, hemos crecido el 2,6% y a lo mejor, a lo mejor vamos a llegar al 6,5%, lo cual es de carcajada. Miren ustedes, el 2,6%, suponiendo que sea cierto, que no lo va a ser, porque siempre, 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 al cabo, desde hace año y medio, siempre, las previsiones trimestrales han sido luego peores, o incluso mucho peores, pero haciendo como que nos creemos la cifra del INE, que es falsa, lo que hay que mirar es todo el año, es decir, los 12 meses anteriores a septiembre. ¿Y saben ustedes, señoras y señores, cuánto ha crecido la economía española en los 12 meses anteriores a septiembre? El 3,6%. El 3,6%. Y estos tíos, es decir, estos tíos nos dicen que la economía española, en un trimestre que queda, que es este en el que estamos ya liquidándolo, ya mismo, porque queda una semana, va a remontar tanto como que del 3,6% vamos a llegar al 6,5%. Es que es de carcajada. También es de carcajada que el Fondo Monetario Internacional, que tiene unos presupuestos acojonantes y unos funcionarios súper bien pagados, nos diga a estas alturas de la película, a final de año, con estos datos encima de la mesa, que vamos a crecer un 4,6%, que narices vamos a crecer un 4,6%, pero el tema es peor todavía. Porque estos son las cifras macro. El problema está en las cifras micro. Y en las cifras micro, señoras y señores, que es su bolsillo, es decir, el PIB per cápita, el poder de compra de las familias, España es, de toda la OCDE, el país que más renta de las familias ha perdido. Ha perdido un 10% de renta. Ningún país de los 38 que constituyen la OCDE, han perdido en el último año, han perdido tanto como España. Es decir, señoras y señores, les están llevando a ustedes a la ruina, a la miseria más absoluta. Y sin embargo, aquí nadie dice ni pío. Miren ustedes, y termino. El otro día, porque les están llevando a la ruina. Y además, les digo, y les volveré a decir y a repetir, que a la vista de cómo ha cambiado la política, que ya lo ha anunciado Cristín Lagarde del Banco Central Europeo, España entrará en quiebra a principios del año 2023. Y ya verán ustedes lo que es una quiebra. Se van a enterar de lo que vale un peine. Por ejemplo, los pensionistas van a ver reducidas las pensiones, que fue lo que ocurrió en Grecia, un 40%. Bien, pero lo que les estaba diciendo, y la gente aquí no sale a la calle, no sale a Moncloa a pedir la cabeza del sátrapa. Y este Mindundi de Casado, que se dedica todo su tiempo a intentar asesinar, políticamente hablando, a Díaz Ayuso, de la mano, ahora de la mano de Sánchez, porque ahora van a pachas los dos, de la mano de Sánchez, no dice nada, porque es un analfabeto. No tiene, por no tener, bueno, no tiene programa económico, pero tampoco tiene portavoz económico siquiera, este imbécil. Bien, bueno, pues lo que les quería decir. Roberto, no le insultes. ¿Cómo no es...? Es que, mira, no lo estoy insultando, perdón, niego que lo insulten. Lo estoy definiendo. Le está a usted halagando. Lo estoy... No, 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 lo estoy definiendo. Esa cosa se la di yo. O sea, no me la repita. Bueno, pues lo estoy definiendo. Pues usted me dé la razón. Lo estoy definiendo. Y es que es verdad, es que lo estoy definiendo. Pero con esto termino. ¿Cómo es posible que los millones y millones de personas que están yendo a la miseria, y que ellos lo saben, que no les llega el sueldo a fin de mes, es que tenemos un veintitantos por ciento de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Cómo es posible que no vayan a Moncloa a pedir la cabeza del sátrapa? ¿Cómo es posible? Pero fíjense ustedes, uno de los colectivos que está más asfixiado total y absolutamente, que son los transportistas, iban a hacer una huelga esta semana, es decir, lunes, martes y miércoles pasado. ¿Y qué hicieron estos tíos? Pues no sé qué ha pasado, que se han bajado los pantalones y la han desconvocado. Bueno, chavalote, pues entonces no protestéis. O sea, cuando suban la luz, estáis pagando la luz que no podéis encender la calefacción, que están llevando a vuestros hijos a la ruina con un endeudamiento salvaje y brutal. Y ustedes es que no hacen nada. Pues mire, entonces, ¿qué quieren que les diga? Les estamos advirtiendo, pero sobre todo y ante todo, que lo están viendo ustedes en sus bolsillos, es que no llegan a fin de mes, es que sus hijos viven peor que ustedes. Es la primera vez, perdón, los padres, es la primera vez que los hijos viven peor que los padres de la historia de España. Vamos, no sé, en el siglo XIX, con la guerra francesa, no sé qué pasó. Sí, pero por lo menos en los últimos 50 años es verdad que generalmente los hijos vivían mejor que los padres.